... Buenas noches, es tiempo de noticias en TG7, es miércoles 6 de agosto, verano, vacaciones, pero en la televisión municipal de Granada no descansa la actualidad. Bienvenidos a TG7 Noticias, comenzamos. Sarcófagos, amuletos o vasos funerarios son algunos de los atractivos de momias, testigo del pasado. Se trata de una exposición de la que podrán disfrutar durante un año los visitantes del Parque de las Ciencias a partir del próximo mes de octubre. Los Guájares disfrutarán del nuevo tramo de la carretera que parte desde el municipio hasta Pinos del Valle gracias al arreglo de esta, un proyecto de la Diputación de Granada y Fondos FEDER que pretende mejorar la conexión entre ambas localidades. Las residencias caninas se han convertido en la mejor opción para dejar nuestras mascotas durante las vacaciones. Alimentación, cuidado y cariño son los aportes que se les da mientras los dueños están fuera. Son una alternativa para disfrutar de los días de verano dejándolos en buenas manos. La Policía Turística de Granada atiende a una media anual de casi 30.000 requerimientos de visitantes. Los agentes de esta unidad velan por la imagen de la ciudad y ofrecen consejos e información de servicio en cinco idiomas. Tras casi tres años desde su implantación, desde el Ayuntamiento de Granada se considera que la medida ha resultado todo un éxito. Granada cuenta desde hace tres años con ocho policías locales dedicados exclusivamente a los visitantes. Dominan idiomas e información sobre monumentos, actividades culturales y demás y se han convertido en los perfectos aliados de todos aquellos turistas que demandan información. En el último año han atendido más de 30.000 requerimientos. Un paso más a favor del turismo nos comprometimos a crear una unidad de policía turística, ciertamente innovadora porque incluso ciudades que son también muy turísticas pues no la tienen y han venido a copiar la idea como por ejemplo el Ayuntamiento de Málaga que estuvo no hace mucho interesándose por esta unidad y por todas sus condiciones. Los ocho agentes de policía turística trabajan en el entorno histórico del centro, Albaicín, Realejo, Alhambra y Monasterio de Cartuja en horario diurno. Disponen de todos los medios necesarios de modo que el vehículo que les mueve aparenta una oficina móvil con conexión a internet incluida. Estos agentes, aparte del folleto policial, pues es que realmente les sirven de mucha ayuda a los turistas porque llevan material de turismo como puede ser por ejemplo este plano con itinerarios peatonales que les recomiendan para ir haciendo y conociendo la ciudad. O sea que tienen, aportan un plus importante. De las asistencias prestadas este año el 64% lo han sido en español, el 20% en inglés y el 8% en francés, el resto en otros idiomas. El grupo municipal socialista explicaba esta mañana uno de los asuntos que llevarán al próximo pleno que se celebre en el Ayuntamiento de Granada ya en septiembre. En concreto el PSOE quiere proponer que la fiesta de Mariana de Pineda se celebre siempre en la misma fecha, el 26 de mayo y que además se recuperen algunos elementos de esta celebración como la realización de un pregón y también de una verbena. Que se hace además el domingo más cercano al 26 de mayo por la mañana. Entonces las asociaciones de mujeres han planteado que nunca más se haga así porque además es un domingo que ya la gente se va a la playa, que tiene muy poco lucimiento y lo que queremos es que sea por la tarde y que se recupere ese sentido y que siempre sea el día 26 de mayo. Que siempre sea el 26 de mayo, que al ser posible se recupere la verbena, que pueda haber verdaderamente, que se instaure de nuevo el pregón. La Diputación Provincial de Granada llevará a cabo el arreglo de la carretera que va desde Los Guájares hasta el municipio de Pinos del Valle. Por este motivo el presidente de la Corporación Provincial se ha reunido con la alcaldesa de Los Guájares para repasar el estado de la vía y otras infraestructuras del municipio. Visita que ha aprovechado Sebastián Pérez para informar a la representante local de la fecha de inicio de las obras. Los Guájares están de suerte y es que los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, más conocidos como Fondos FEDER y la Diputación de Granada, serán los encargados de financiar el proyecto de mejora de la carretera que comenzará el próximo mes de octubre. El desbroce de cunetas, la tala de ramas y el refuerzo firme de la capa de rodadura serán los arreglos que se realizarán en un tramo de 16 kilómetros. Lo que he cerrado con la alcaldesa es la carretera que tiene en directo a Pino del Valle con los que tiene una relación muy estrecha y en donde vamos a hacer una inversión cercana al millón de euros para que puedan ambas localidades tener la cercanía y tener la posibilidad de estrategia de negocio, de empresa, de riqueza y también de generación de empleo. Además, la alcaldesa de los Guájares ha mostrado su agradecimiento al conocer los avances del proyecto que beneficiará especialmente a los agricultores de la zona. Es un municipio formado por tres pueblos, cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno son pueblos que viven del campo, de la orografía del terreno es muy difícil. Mediante esta visita, Sebastián Pérez ha querido demostrar la cercanía de la Diputación con estos pueblos, unos pueblos que en pocos meses podrán circular por una vía más segura. El centro Lorca se inaugurará pronto y no se abrirá parcialmente, así lo ha asegurado esta mañana el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, a preguntas de los periodistas. El centro, el pasado mes de junio, superó el trámite que permitirá dotarlo de mobiliario con un presupuesto aproximado de medio millón de euros procedentes de fondos del Espacio Económico Europeo. Estas instalaciones, una vez finalizadas, albergarán el legado del poeta granadino más internacional. Y no se va a abrir parcialmente. Yo creo que quizás hayamos esperado todos mucho, pero ahora goza de buena salud y se va a poder inaugurar muy pronto. Y no nos movemos de la Junta de Andalucía porque la consejera de Salud, María José Sánchez, se ha referido al nuevo hospital clínico del Parque Tecnológico de la Salud. Afirma que el gobierno andaluz está pendiente de una autorización para poder proceder al equipamiento del hospital y asegura que no habrá ningún problema en la apertura de estas instalaciones. Bueno, el equipamiento del nuevo hospital, como ustedes saben, está pendiente de una información al respecto de Hacienda que nos autorice a ya proceder a la licitación del equipamiento. María José Sánchez ha aprovechado también para enviar un mensaje de tranquilidad y solidaridad por el caso del sacerdote español afectado de ébola que va a ser repatriado a España. Asegura que su partido, El Socialista, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para interesarse por el caso y trabajar conjuntamente. Debo decir que el partido a nivel federal, aparte de manifestar ese apoyo, es importante decir que hay que llamar a la calma y que hay que estar solidarios y estar además trabajando conjuntamente. Y en esta competencia en sanidad, el Partido Socialista va a llevar a cabo varias líneas de acción. En concreto, son diez y aseguran que todas ellas se basan en la recuperación del carácter público de la sanidad y la introducción de nuevas prestaciones. Incluso pretenden una modificación de la Constitución para introducir más derechos sanitarios. Primero, la recuperación, como les comentaba a ustedes, de la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y la protección de la salud en un sistema de carácter público. La segunda sería una sanidad pública con suficiencia financiera. En tercer lugar, además de la universalidad y de la suficiencia financiera, una sanidad descentralizada con una autonomía de gestión y con una gobernanza que se renueve para avanzar en ese modelo descentralizado. Y cambiamos de asunto. La plataforma por la reapertura de la Biblioteca de las Palomas ha pedido esta mañana que se vuelva a abrir este centro. Se han dirigido a las administraciones públicas exigiendo que se reabra esta biblioteca situada en el Zaidín. Además, han realizado una invitación a los ciudadanos para que asistan el próximo viernes a las 8 de la tarde a la Plaza de las Palomas para pedir de nuevo que este espacio cultural deje de estar cerrado. Los vecinos, hemos demostrado que queremos cultura, incluso durante el tiempo que hemos tenido abierta voluntariamente un servicio básico y no profesionalizado, ansiando volver a ver la Biblioteca Pública de las Palomas en el barrio. Con los vecinos que hay en otras bibliotecas de Granada no somos más, pero tampoco queremos ser menos. Y por su parte, la alcaldesa en funciones de Granada, Telesfora Ruiz, ha recordado respecto a esta biblioteca que el consistorio apostó en su día por abrir una nueva, la Biblioteca Francisco Ayala, mucho más grande que la de las Palomas, por lo que el servicio bibliotecario al barrio del Zaidín se ha visto muy ampliado. Se optó por instaurar en el Zaidín una enorme biblioteca, diez veces más grande que esa pequeña biblioteca y que ha tenido unos efectos de un uso exponencial. En ella, ¿no? Mientras que en Beiro no había biblioteca y vino muy bien coger ciertos fondos bibliográficos y trasladarlos a Beiro porque la idea es que cada distrito tenga su propia biblioteca. Es agosto, hace calor y los que no han podido irse de veraneo buscan alternativas para sobrellevar las altas temperaturas. Las piscinas de la ciudad, como las que se instalan en los gimnasios, son una muy buena opción para refrescarnos y disfrutar sin importar la edad. Hoy visitamos una de ellas. Los termómetros se elevan, el calor aprieta y nada como un buen chapuzón para vivir un verano algo más llevadero, sobre todo para los que se quedan en la ciudad, bien sea porque trabajan o porque han decidido pasar aquí sus vacaciones. Yo, por ejemplo, me he quedado aquí el mes de agosto trabajando y como tengo la jornada intensiva, pues aprovecho y me vengo aquí por las tardes. Te despejas y te da un buen chapuzón, que es lo que importa. Si no tienes otra posibilidad de irte a la playa, pues es una opción estupenda para combatir el calor del verano y ellos se lo pasan muy bien e incluso mejor que en la playa. Los gimnasios saben que esta es una gran apuesta para los que optan, ya sea de forma voluntaria o forzosa, por el asfalto en lugar de por la arena. Una alternativa que divierte a todas las edades y por la que los centros deportivos se inclinan. Está ampliado el horario de fin de semana, que las puertas están abiertas hasta las nueve de la noche del domingo y se queda la piscina exterior abierta y en lo que cambia un poquito la dinámica con respecto al invierno es precisamente en eso, en que le damos mucha prioridad, nuestra piscina exterior. Mucha gente viene también por eso mismo, por la localización de la piscina, porque le gusta venir y compartir el día en familia en nuestra piscina y entonces bueno, un poquito es esa nuestra dinámica principal de verano. Ya lo saben, tumbona, césped y agua, una estupenda combinación para sacudirnos el calor del cuerpo y sentir un poco más cerca el verano. Eso en cuanto a piscinas, agua fresca, limonadas, horchatas, tés helados, las posibilidades para luchar contra el calor en verano son muy variadas. A estas hay que añadir una muy granadina. El pionono, sí, así como lo oyen, el dulce tradicional de Santa Fe es ahora un buen aliado para huir del calor. Remedios contra el calor y la sed hay muchos, pero a que no se les había pasado por la cabeza que un pionono de toda la vida también ayuda a pasar mejor el verano. Pues así es, bien fresquito o no se lo pierdan también en helado. Consume el pionono todo el año, lo que pasa es que en verano al estar tan fresquito pues la gente demanda mucho lo que es el pionono, sobre todo la gente extranjera que ya sabe, ya mira por internet eso lo que es el pionono de Granada. Y aparte nosotros también trabajamos lo que es el helado de pionono, que es básicamente helado de pionono con trozos de pionono de la casa. Un gelato de pionono. Estas turistas italianas sabían perfectamente lo que estaban pidiendo, pero también llegan los que no saben qué es eso de un pionono. La gente lo que pasa es que no sabe muy bien lo que es y nosotros le explicamos todo lo que es la base del pionono. Básicamente es bizcocho calado con crema, almidada de canela y azúcar tostada y muy fresquito. Y claro, los que no lo han probado nunca, cuando se lo llevan a la boca, lo tienen muy claro. Turistas, algunos hablan en su idioma y lo que dicen, pues nada más que con la sonrisa que se le ve en la cara, pues ya lo dice todo, se quedan alucinados. Así que ya conocen otro aliado para pasar algo más a gusto el verano, un rico pionono bien fresquito o directamente hecho helado. Y también, desgraciadamente, el verano es la época del año en la que más abandonos de animales hay. Pero antes de llegar a estos extremos, existen numerosas opciones para que las mascotas tengan su propio verano mientras estemos de vacaciones. Un ejemplo de ello son las residencias caninas. En estas instalaciones reciben alimentación, limpieza, pero sobre todo cariño. Uno de estos lugares es esta residencia canina donde cuidan a decenas de perros y gatos mientras los dueños están fuera de casa. Instalaciones como las que están viendo son una buena alternativa para evitar los abandonos. Entonces, en primavera, pues siempre para los cumpleaños y demás, siempre cogen muchos pachorros, nos regalan. Luego llega el verano, encuentran con que tienen tres meses, cuatro meses, y ya, pues es un problema. Alimentación, limpieza, tiempo de ocio y todo lo necesario para las mascotas que esperan ansiosas el regreso de sus dueños. Tanto la limpieza diaria, alimentación diaria, sacar a recreo, que se sacan a recreo por la mañana, se sacan a recreo por la tarde, en nocturno. Estos animales lo dan todo a cambio de un poco de cariño, por eso hay que pensárselo dos veces a la hora de hacerse con una mascota, porque además de ser grandes compañeros, son una gran responsabilidad. Y por esto también hay que pensar en ellos a la hora de elegir el lugar de descanso. Echar vacaciones, lo que hacemos es que nos dividimos, y yo cuando me voy de vacaciones pues se lo dejo a mi familia, entonces ellos lo cuidan. O bien recurrir a instalaciones preparadas para ellos. La semana que viene nos vamos a ir a Málaga, a un hotel ahí no nos dijan, entonces los tendremos que llevar a un sitio donde los cuiden, que es un hotel para perros. Todos los cuidados necesarios para el mejor amigo del hombre. Hombre, lleva ya con nosotros mucho tiempo, lo tenemos desde que los niños eran pequeños, lo quieren mucho y es como si fuera un mismo mamá de la familia. Y mientras estos perros y gatos esperan a sus dueños, aquí trabajan para que se sientan como en casa. Más noticias que llegan como siempre en formato más breve. La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que ha comenzado las gestiones para inscribir los terrenos del hotel Algarrobico de Carboneras, en Almería, a nombre del dominio público con la intención de demoler la instalación construida en el Parque Natural de Cabo de Gata, en Níjar. La decisión del gobierno andaluz se produce después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, que declaraba legal la licencia de obra del hotel, ha señalado el consejero que ha calificado como extraño el procedimiento seguido entre los juzgados en este caso. La población de Gaza ha comenzado a salir a las calles gracias a la tregua que impera desde las ocho horas locales al tiempo que han llegado a la franja los primeros camiones con abastecimiento y ayuda humanitaria internacional. Desde primera hora de la mañana se ha procedido a la apertura de numerosos comercios de la ciudad de Gaza mientras la población salía de sus casas y acudía a los mercados. La situación de tregua no quiere decir en ningún momento que haya terminado la operación Margen Protector, según los militares israelíes. Esta increíble escena ha tenido lugar en la ciudad de Perth, en Australia. La pierna de un hombre cae en el hueco entre el metro y el andén de la estación, quedando atrapada. En su ayuda acuden los servicios de emergencia que son incapaces de liberar al viajero. La solución, intentar entre todos levantar el metro y liberar así la pierna. Finalmente el esfuerzo de esas decenas de personas consiguió mover las toneladas del metro y liberar al hombre atrapado. El pasajero fue atendido en el mismo andén y continuó su viaje por su propio pie. La banda de música de Huétor Santillán da el salto al continente vecino, en concreto a Marruecos, donde realizará dos actuaciones los próximos días 8 y 10 de agosto. La actividad ha sido programada en el marco del proyecto Todos por la Paz, Solidaridad y Amistad. Con estos recitales, la banda gana en prestigio. Algo que no ha dejado de suceder desde que se alzase vencedora en el primer certamen provincial de bandas de la Diputación, en la categoría de menos de 35 componentes. De estas experiencias interculturales, pues surgen nuevas posibilidades, surgen hermanamientos y surgen más posibilidades que nos interesa mucho explorar. La Diputación de Granada está trabajando con algunos municipios de Marruecos también. Estamos intentando consensuar esas experiencias etnográficas a través de los proyectos Poctefex. Y a partir de octubre, el Parque de las Ciencias acogerá una exposición de 50 momias procedentes de museos de todo el mundo. Bajo el nombre Momias, testigos del pasado, los visitantes podrán disfrutar de numerosos sarcófagos, amuletos, vasos, funerarios, entre otros elementos, que darán una visión única a tiempos remotos. La exposición ocupará 1.600 metros cuadrados y permanecerá en el parque durante todo un año. Cantidad de información que podemos recibir, que podemos obtener acerca de esas momias, acerca de la vida real de la gente, espectacular. Ya ha pasado el momento en el que la ciencia se dedicaba a recoger momias como objetos curiosos, incluso se vendían las momias. Momento ahora para hablar de deportes y para ello tenemos aquí como cada noche a Fran Latorre. Muy buenas noches, Fran. Hola, Paloma. ¿Qué tal? ¿Qué hablamos hoy? Vamos a hablar de la presentación de uno de los jugadores estrella del Granado de Fútbol esta temporada. Rubén Rochina, 23 años, se compromete por las próximas cuatro temporadas con el conjunto rojo y blanco. Llega libre de su equipo del Blackpool Roberts, aunque eso sí, se queda el conjunto inglés con un porcentaje de una futura venta. Ya está insertado dentro de los entrenamientos del conjunto granadinista. Puede jugar en banda izquierda, banda derecha o de media punta. Y esto es lo que ha comentado sus deseos de cara a la próxima temporada. A nivel personal, como he dicho antes, seguir creciendo como futbolista. Me dan la oportunidad de volver a España en un proyecto largo. Y yo todavía soy joven, me queda mucho por mejorar, por demostrar. Y ese es mi objetivo a nivel personal. A nivel de equipo, espero que el equipo esté tranquilo durante la temporada, que no tenga que pasar problemas y creo que es el principal objetivo. Luego ya miraremos más hacia adelante. Pues ojalá. Además, escucharemos las palabras de Juan Carlos Cordero, que ha hablado sobre el futuro de algunos jugadores, los que están por llegar, las operaciones que se están un poquito enquistando. Muy interesante. Todo eso en unos minutos, en apenas cinco. Así es. Gracias, esperadnos hasta mañana. Hasta luego. Manolo Fernández, desde Albolote, nos envía esta imagen. Gracias, Manolo. Y a ustedes recordarles que si también quieren ver aquí sus instantáneas, pueden hacerlo enviando una foto a eltiempo.tg7.granada.org o mencionarnos también a través de Twitter en arroba elcielodegrana. Y ahora vemos ya la previsión para mañana jueves 7 de agosto. Poco a destacar en el conjunto de España. La nubosidad será escasa y estará concentrada en algunos de los sistemas montañosos del norte, como la cordillera Cantábrica, los Pirineos, el prelitoral catalán y el sur del sistema ibérico. Persistirán algunas brumas en la zona de Alborán. Se observa como un frente atlántico va aproximándose a Galicia. Presiste la misma configuración atmosférica de los últimos días. Pasarán sistemas frontales rozando el norte peninsular, mientras que en superficie continuarán las altas presiones. En Granada el Sol volverá a ser protagonista. Un día más se esperan algunas nubes bajas en el área litoral y por la tarde en las montañas orientales, pero sin acarrear consecuencias. Las temperaturas se estabilizarán. Con respecto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, no habrá nubes a lo largo de la jornada del jueves y el ambiente será cálido. En España los cielos estarán encapotados en Galicia y en el área Cantábrica con posibilidad de lloviznas. Habrá intervalos nubosos en el resto del tercio norte peninsular, sobre todo en Cataluña. El cielo estará soleado en el resto del país. Por el norte del cielo seguirá nuboso con el añadido de los chubascos, que se formarán en la cordillera Cantábrica, interior de Castellón, Pirineos y prelitoral catalán. En el Pirineo Oriental se esperan tormentas fuertes. Las temperaturas seguirán estables. Aparecerán restos nubosos en el tercio norte ya sin tormentas. La llegada de un frente por el noroeste dejará chubascos al oeste y norte de Galicia, y de forma más dispersa en otros puntos del Cantábrico. Hasta aquí el tiempo de las noticias. Gracias, señores, por elegir TG7 un día más para informarse. Mañana, si así lo desean, aquí estaremos a las 9 y media y a las 12 de la noche. Buenas noches y sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!